...comenzando la recorrida por la provincia de Buenos Aires. No, no, ya venimos bastante, hace unos cuantos días caminando por distintos distritos de la provincia y hoy quisimos acercarnos por un montón de razones, por el amigo, porque sabemos la vocación que tiene y lo que va a cambiar este distrito cuando Juanchi sea su intendente y porque, bueno, porque son distritos de esta parte del oeste, no tan lejanas a San Martín, pero sí a mí, que yo soy del sur de la capital y que uno tiene pocas veces, a veces, de acercarse y charlar con la gente, así que, bueno, muy contento por ambas cosas. ¿Cómo se convirtió en todo lo que vino recorriendo? No, no, bueno, como los distritos de Corurmano con bondades y con necesidades. La diferencia se hace a futuro cuando tiene un intendente que realmente tiene puesta la cabeza en el corazón de su gente. El ejemplo de la universidad es una gráfica muy contundente, cuando no sabía si iba a ser candidato, si no iba a ser candidato, en qué situación iba a estar, se la cargó al hombro, la peleó, la peleó, la peleó y la conquistó para la gente, no es para él, a él no se lleva nada de ahí. Lo que se le lleva es la sociedad de Harlingen que va a tener la oportunidad de que sus hijos sean a lo mejor los primeros graduados de su familia porque ya no tienen que viajar tan lejos, tienen que estar cerquita, mucho más fácil, no pagan boletos, no pagan un montón de cosas y tienen la posibilidad de estudiar como cualquier otro argentino en un país federal de lo que nos gastamos pero que nunca resolvemos nada. Bueno, acá se van resolviendo las cosas en forma de realidad, de hechos concretos. Habitualmente suele decir que la provincia de Buenos Aires necesita políticas diferenciadas entre lo que tiene que ver con el conurbano y el interior de la provincia. ¿Cuáles serían las que necesita el conurbano dejando de lado la seguridad que es lo que siempre todo el mundo habla? Normalmente el primer envión en esa explicación tiene que ver con la seguridad específicamente. La provincia tiene 15.6 millones de habitantes y 9.9 están en el conurbano. Entonces usted no puede medir a Harlingham o a Urlingham como dice todo el mundo cómo se comporta que es un título relativamente chico geográfico con mucha gente a lo que puede suceder con alguna de nuestros partidos en el interior de la provincia que son un pueblo relativamente chico y después todo un espacio rural muy grande. Hay que tener comportamientos bien diferenciados y conocedores de lo que está sucediendo en cada uno de esos ámbitos, pero después en un montón de otras cosas también tiene que plantearse. La educación es un ejemplo, la salud es otro ejemplo. La provincia con 26.500 camas tiene que garantizarse varias cosas. Primero que cuando llegó al hospital, porque ya llegó al hospital con una dolencia cualquiera sea, tiene que contar con los elementos indispensables para que usted pueda ser atendida como lo merece, como lo merece cualquiera de nosotros. Pero antes que eso hay políticas que nosotros queremos llevar a la práctica de medicina preventiva, de medicina primaria, de la medicina de la cosa urgente que hay formas, como lo está haciendo en este momento Daniel Scioli, con los UPA o formas de esta característica que permite que rápidamente se interprete la dolencia, se resuelva sin llegar al hospital a atosigarlo y que pongamos el hospital a funcionar con los mejores profesionales a fondo pero para los temas que realmente requieren ese nivel de urgencia o ese nivel de importancia que nosotros queremos destacarlo, incentivarlo para que nuestros distritos funcionen bien y eso es el empuje que más le queremos dar. Hoy en la mañana. Los vecinos en la provincia, en las recorridas, ¿qué hacen por la provincia de Buenos Aires? Muy buenas, estamos muy contentos con Aníbal de poder recorrer la provincia, creemos de verdad que se expresa obviamente un afecto pero que tiene que ver también con el afecto que produce este proyecto, el proyecto nacional que lidera la Presidenta de la Nación y nosotros creemos que esta fórmula expresa con claridad, el proyecto nacional expresa un proyecto para la provincia que es cuidar lo que se hizo, como siempre dice Aníbal, pararnos sobre las cosas que se hicieron, proteger lo que se hizo y seguir andando por las cosas que faltan, por lo que está pendiente. Así que en toda la provincia con sus características, esta provincia que es tan diversa, que es tan heterogénea, que tiene tantas realidades distintas, obviamente necesita un abordaje puntual, una articulación concreta con los distritos. Así que en todas las provincias recibimos esto, pero la verdad que para también comentar algo de aquí, para mí es un gusto estar acá, para mí es un gusto estar en este distrito, distrito vecino de donde yo vivo y donde me tocó ser intendente y acompañarlo a Juanchi que yo no tengo ninguna duda que va a asumir el 10 de diciembre la intendencia y no tengo ninguna duda que este municipio se va a poner en sintonía con las grandes transformaciones que vive el país y que vivió y que va a vivir también la provincia, un municipio que necesitamos que esté en sintonía con lo que está viviendo la Argentina y lamentablemente por gestiones no comprometidas, atrasa. Entonces, bueno, es importante, no solamente para Juanchi, como decía Aníbal, es importante para el pueblo de Urlingan, para los vecinos y vecinas de Urlingan, que este proyecto que encabeza Juanchi aquí en Urlingan, a partir del 10 de diciembre que gobierne esta ciudad. Zabaleta. Aníbal, una de las noticias del día es el pronunciamiento de Martín Inzorralda a favor de la fórmula que va a la otra, no a la otra fórmula de la interna, ¿la merita alguna? No es lo que dice Martín Inzorralda, a mí no me dijo eso, me dijo todo lo contrario, así que no... ¿Usted lo escuchó a él? Leí un titular. No, no, bueno, parecemos mamacoras, si lo dicen los diarios debe ser cierto. No es cierto entonces. No sé, a mí me dijo lo contrario, que él era neutral y que participaba, igual con todos los compañeros, cosa que me parece saludable, ¿no? Zabaleta, ayer limpiando un arroyo, hoy con un acto de educación al mediodía y ahora de recorrida de cara al pueblo. Agradecerle al equipo de la Presidenta, aquí está el equipo de Cristina, está Aníbal, está Martín, la realidad es que nosotros con este equipo de compañeras, de compañeros, de muchos vecinos que vinieron a recibirlos, estamos transformando este distrito y estamos, más allá de que es el candidato a gobernador, estamos con el hombre que firmó el proyecto de ley que a Urlingan le posibilitó dar una universidad nacional y pública. Así que él es parte de este proceso, de esto que es incorporar Urlingan a un proyecto nacional que lo va a transformar, que le va a generar derechos, que le va a generar igualdad, que tiene un hospital de emergencias de la mano del gobernador Scioli, que tiene una universidad, que tiene políticas de inclusión, que ha mejorado la calidad de vida de muchos vecinos. La verdad es que, frente a lo que contestaba Aníbal recién, nosotros estamos en los temas que verdaderamente le importan a la sociedad, y la gestión es nuestro punto de inflexión, y te lo pueden decir tanto Aníbal como Martín, nosotros a partir de la gestión hemos transformado la vida y la han transformado cada uno de ellos en sus comunidades. Así que bueno, hoy estamos aquí rodeados de cientos de vecinas y de vecinos dispuestos a saludar a nuestros comerciantes, aquellos que hacen un esfuerzo enorme por trabajar todos los días, por mantener los precios, por trabajar con el sistema de precios cuidados. Este centro comercial ha sido uno de los primeros que se ha acoplado al sistema de precios cuidados, y ha beneficiado a todos y cada uno de los vecinos de William Morgres, una ciudad maravillosa, que tenemos que incorporar definitivamente al Urlingan, hoy olvidada, pero bueno, de la mano de los que están aquí, de ellos dos, y seguramente de este proyecto político que va a gobernar Urlingan a partir de diciembre, vamos a ser felices a nuestro pueblo. Estamos felices de estar juntos acá, y de transitar estas cuadras, saludando a todos y cada uno de los comerciantes, y terminando en el centro de jubilados, hablando con nuestros jubilados. Acá en Urlingan, en el año 2003, había apenas 3.000 jubilados y pensionados. Hoy, en el año 2015, hay 30.000 jubilados y pensionados. Eso marca este maravilloso proyecto de inclusión y generación de derechos que va a seguir gobernando con Scioli, con Sanín y la Argentina por muchos años por delante. Aníbal, una encuesta ya da a conocer hoy, da como resultado que el Frente para la Victoria estaría ganando en primera vuelta en las elecciones presidenciales. Sí, así parecería, pero yo soy muy cuidadoso con las encuestas, porque motivan, digamos, pueden, pero tampoco tiene que ser el hecho central. No hay cosa que no sea importante que no esté de la mano del trabajo. Nosotros tenemos que trabajar todos los días, hablar con la sociedad. Si te agravian hacerse el tonto y seguir adelante, porque evidentemente estás haciendo cosas que molestan a los otros. Y nuestra propuesta tiene que estar rodeada de esa vocación desinteresada de hacer cosas en serio. Cuando Juanchi empezamos a trabajar con el tema de la universidad, ni siquiera era concejal. Era un dirigente que tenía que competir primero por la concejalía. Esa cosa muestra la gráfica que te importa. ¿Por qué no lo hicieron todos los que tuvieron antes? El único que uno reivindica, que Juanchi siempre reivindica, es el dirigente radical. ¿Cómo se llamaba? Estefanoni. Estefanoni. Que fue el único que viene abregando solo, en su edad absoluta, por un proyecto que parecía ser que tenía viejas cerradas. Sin embargo, cuando llegó el punto, Juanchi, de su condición de dirigente, nada más, del distrito, nos alentó a proponer. Nosotros somos meros vehículos, nada más que eso. El resultado lo tenemos a la vista. Tenemos universidad, tenemos que terminar de desarrollarla para que nuestros chicos estudien. Ese es el fondo de la cuestión, hacer las cosas prácticas y serias para que la sociedad lo disfrute y viva cada vez mejor.